Los sobrevivientes del incendio camp ahora tienen más tiempo para reconstruir. Los sobrevivientes en áreas no incorporadas del condado de Butte ahora tienen hasta finales de este año para obtener un permiso de construcción y tienen tres años para construir su nueva vivienda, con menos requisitos de zonificación, tamaño y retroceso. Los supervisores del condado aprobaron la extensión ayer y entra en efecto inmediatamente.